Música Música Sofoke Música Estamos aquí en la producción del Photoshop de Fragancia Una producción Sofoke It's coming soon Música 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 Por ti perdiendo el cerebro, ya no puedo ni duermo Diciendo que no he dormido, pronunciando a tu nombre Agua, agua, que le quemo Por ti perdiendo el cerebro, ya no puedo ni duermo Soy yo contigo, pero despiendo, te he arrepentido y te metelo Y aquí seguimos con un montero también Este tipo, este hombre ya dice caballero Le dijeron la imagen de la fraga La fraga le gusta hacer Y como le gusta que se lo hagan y lo hagan ¿Claro? Eres la visión que quiero mantener Solo tú, pero tú eres mala Dale ya ven que yo no te hice nada Ven con pasión, mírame tú a la cara Me tratas tan mal que no te importa Nada, 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 nada Pero yo soy la fraga Y le traigo salgo Y mientras tanto un putazo un desgazo Me haces un puro y solo te da la gana ¡Pasó por gente! ¡Gente! Fraga Con el Camacho que me llama Yo, Thermo Photo Shoe Tal día ¿Estás listo? ¿Qué sé qué? ¡Vámonos! Estamos aquí en mi gente Así que le trae a la producción de su foco Soneros Entertainment en The House Y dos ¡Bien! ¡Bravo! 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 Sofoque Es úiful ¡Passofocate! Si 俩 nonprofits ¡Suscríbete al canal!